...de la Chirriaca... ...fuerte el aplauso... ...su signo de acorpio... ...sus color de ojos... ...verde... ...su hobby... ...de guerra de shopping... ...su sueño... ...es... ...Modelo... ...ella es... ...Micaela Celiac... ...la participante... ...número 1... ...la participante... ...la participante número 2... ...Cherri... ...a ver, quiero un aplauso... ...para recibir a cada una de las chicas... ...fuerte ese aplauso... ...su pregunta... ...de 25... ...de 32... ...bien... ...su signo de deseo... ...su color de ojos... ...carrones... ...su hobby... ...hacer deportes... ...un sueño... ...cubrir todas sus expectativas... ...bueno... 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 ...también... 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 su color de ojo grise su joven es bailar y un sueño ser bailando el barco ella también quiere ser una de las manos www.nublesgaysba.com.ar mañana van a poder ver toda la información y la primicia de todo lo que sucede está participando el número 5 llega al escenario del FIAF y su nombre es Luz Solís fuerte aplauso para Luz un metro sesenta y ocho sesenta y tres de cintura noventa y tres y noventa y seis de cadera signos de Virgo su color de ojos estilos su joven es bailar y su sueño es que la comunidad gay quince una oportunidad y una igualdad en su day así va a saber el participante número 5 vamos a la número 6 esa es Melina Aguirre su medida es 41,60,95 su estatura es 1,70 su signo es Tauro su color no es de pie su joven y bailar en escuchar música y su sueño la va a cumplir gracias Melina ojo hola queremos agradecer también a esta noche al doctor Walter Soler si Walter Walter gracias por ver un fuerte aplauso porque ¿dónde está? ¿dónde está mi cariño? ¿dónde está mi cariño? ¿dónde está mi cariño? a ver Walter gracias por hacer esta cara tan bella ¿dónde está mi cariño? claro voy a agradecer el resto de mi vida estoy como un escultor el señor Walter Soler él fue mi cariño de todo esto mira gracias mi vida fantástico el doctor Walter Soler va a estar regalando esta noche a la reina y a la virreina dos cirugías e intervenciones para que, bueno, su estética esté súper hermosa para que esté más linda que lo que son las chicas llega la participante número 7 Alejandra dale nos dimos con un fuerte aplauso en el escenario del Piau Paesha su nombre es Denise Brutman suerte de aplauso ¡buia! ¡paciosísima! mira realmente ¿cómo de aquí? una imagen una imagen bien para solamente solamente puedo decir que quiere ser nuestra nueva reina del peón con una belleza impresionante su nombre es Benito increíble ¿no? ¿tú me lo viste? realmente un adiós realmente vamos con el número 8 su nombre es Karen ¿qué? su venida es 120 68 ¿bien? hola su trato de uno 70 su signo acuario su color de ojo pardo su hobby está con amigos y su sueño representar a peor gracias Karen que mona bellísima Karen también queremos agradecer a la gente de Tokio Remeras 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 reminadas únicas con diseños de Lady Gaga Madonna y diseños a pedidos su página es www.tokioonline.com.ar y vayan a encargar su remera y salgan fantásticos por la vida de la gente de Tokio llega la participante número 9 con toda su elegancia con todo su glamour en el escenario de Piaz la señora Ivana Trumps corte ese aplauso a ver el aplauso de la gente de Piaz para las chicas sus medidas son 100 98 99 sus signos de acuario su color de ojos marrones y su sueño su sueño es tener su propia línea de peruquería y por supuesto también tener chicas modelos trans ella es la participante número 9 y van a trans bueno vamos con la última Fluffy la última chica ella se llama Andrea hola riada sus medidas 100 60 100 su natura 1 78 signo capricornio su color de ojos verdes su hobby escuchar música su hobby escuchar música y su sueño es ser médica ojalá gracias reina bueno yo quiero agradecerle a una querida amiga